Son las 3.30 Miércoles 8 de abril La luna está padrísima 3.30 de la mañana No sé No sé a qué se deba, pero parece que La luna baila Se hace grande y chiquita Parece una hostia grande Vean nada más Gracias señor Estoy en la azotea En la terraza de mi casa Tal vez sea el ente Un efecto No sé, pero Me impacta Increíble señor Increíble Jesús Un efecto Un efecto Gracias, Señor. Saludos a todos. Dios los bendiga. No puedo gritar.